Miren amigos, excelente la decisión del gobierno, el presidente Luis Abinader de promulgar la ley de extinción de dominio. En el día de ayer hubo un acto en el salón de las Cariátides donde estaban legisladores, personalidades y dirigentes políticos. Ahí la ley 340-22, así es el número de esta ley de extinción de dominio porque hay que recuperar el dinero robado en la administración pública porque ustedes ven o han escuchado que ahora con relación al caso de Medusa, al caso Operación, todas estas cosas por corrupción, que de repente una figura de Santiago que ha devuelto más de mil millones de pesos y que no ha sido llamado, hay otros que también han entregado dinero. Pero ese no es el accionar, es que si usted cometió un delito, usted tiene que asumir la acción civil, la justicia civil tiene que cumplirse y recuperar todo el dinero robado del Estado. A partir de ahora, y decía el jefe del Estado, todo aquel que se equivoque, bueno, pues tiene que cumplir entre la sanción de hasta cinco años, cinco años y multas hasta 500 sueldos. Estamos hablando de que la ley de extinción de dominio, que tuvo su escarceo con relación a su aprobación y tuvo que ser más sensatos los diputados que hasta el propio Senado de la República, que de ahí fue que surgió uno de los senadores la ley de extinción de dominio porque no estaba a tono con la Constitución de la República. Y allí 160 diputados de los diferentes partidos políticos hicieron un chapeo a esa ley de extinción de dominio, agregaron algunas cosas, fueron 44 modificaciones, estuvieron todos de acuerdo, y al final para que esto, como había sido un compromiso del propio presidente Luis Abinader y de los propios partidos políticos crear y la presión de los Estados Unidos con relación a esta ley de extinción de dominio, ya esa es una ley con la promulgación el día de ayer del presidente Luis Abinader de esa ley 340-22 de extinción de dominio para recuperar y controlar que el dinero del Estado y los robos que puedan ocurrir a partir de ahora que puedan recuperarse. Bueno, hay que insistir en que no solamente aplica para casos que tengan que ver con corrupción, esta es una ley que abarca otro tipo de accionar y que no es solamente crimen organizado tampoco, incorpora asuntos fiscales, por lo tanto es una ley que independientemente de que la motivación que el gobierno ha presentado como de forma primaria ha sido para casos de corrupción, la verdad es que tiene un alcance muchísimo más amplio y que en su aplicación ojalá no se preste abuso, es una advertencia que hizo en su momento la Procuradora General de la República respecto al riesgo que conllevaba ese tipo de mecanismo. El presidente hizo lo que le manda hacer la Constitución, que es promulgar las leyes que aprueba el Congreso, habrá que ver estas cuarenta y tantas modificaciones, qué fue lo que incluyeron o excluyeron de esta ahora ley y habrá tiempo para analizarla y para ver si también habrá algún tipo de cuestionamiento constitucional. Esas medidas que se tomaron de modificar en la Cámara de Diputados fueron en respuesta a los muchos cuestionamientos de la constitucionalidad que se estaba haciendo al proyecto que fue aprobado en el Senado de la República, incluyendo el tema de cuáles mayorías se utilizaron para aprobarlo. Así que habrá que ver si en realidad luego de esta aprobación de la Cámara de Diputados se mantiene algún tipo de cuestionamiento de la constitucionalidad o si sencillamente también hay algún tipo de truculencia ahí adentro porque la verdad es que esas modificaciones a último minuto, sobre todo sin suficiente tiempo de reflexión, sin suficiente tiempo de consulta con expertos constitucionalistas, tienden a generar problemas posteriormente. Pero definitivamente resolvieron varias situaciones importantes, incluyendo la retroactividad que se había insistido desde todos los sectores, que era un tema importante que había que resolver en esa ley y ojalá que se sostenga incluso con estas modificaciones improvisadas, pero sobre todo que se busque una aplicación cuidadosa para que no se convierta en una herramienta de abusos de parte de las autoridades.